La anguila americana o American eel nace en el mar, en un lugar en el Atlántico calma que se llama el Mar Sargazo. Como juveniles vienen a Aguadulce y pasan años en Aguadulce como en el río Del Aguario, quizás entre 5 y 20 años, antes de que vuelvan al mar otra vez, donde se reproducen y donde mueren.